de nuestro invitado en esta noche abogado, hay una entidad que el señor presidente está delegando, el que le puedan sugerir en su momento luego de haber analizado si es correcto o si es pertinente que la CICIC se quede en Guatemala o no ¿Qué opina usted de esta entidad? A su parecer, ¿va a ayudar? ¿Podría ayudar? ¿O sencillamente es un jugar voleibol para que a alguien más le quede la chibolita? Yo creo que la decisión es del presidente de la república de pedir o no la renovación del mandato. Me parece prudente, digamos, pedir alguna opinión como a esta comisión que integra algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia. La opinión no va a ser vinculante, no le va a liberar la decisión al presidente como tal y lo que yo esperaría de una comisión como esa es que más que centrar la sugerencia de continuidad o no, ese sí o ese no esté fundamentado y esté fundamentado en parámetros objetivos y yo a la comisión esperaría que diera dos. Uno, creo que sí debe evaluar si los resultados han sido suficientes o no. Y número dos, debería de evaluar si la continuidad de ese mandato como tal fortalece todas las carencias que tiene nuestro sistema de justicia. Es decir, si esa es, digamos, la apuesta que hay que hacer o si definitivamente el no viene fundamentado porque hay una propuesta diferente. Es decir, como un órgano consultor, asesor, yo lo vería como una decisión prudente pero no le quita la responsabilidad política al presidente. Como guatemaltecos debemos estar claros que la decisión depende de él y al final yo esperaría que cualquier recomendación que le den la den con parámetros objetivos y no como una apreciación subjetiva o como un beneficio de la duda de que si los resultados no han sido suficientes esperamos que en estos dos años cambie la situación. Yo creo que cualquier recomendación debe ser una recomendación seria basada en resultados objetivos, en algo que se pueda medir. Abogado Rallón, escuchando sus argumentos, hacemos mucho hincapié, hace usted mucho hincapié en el tema de los resultados, pero mi pregunta va un poco hacia el pasado. ¿Estuvo usted de acuerdo cuando inicia el mandato de justicia en Guatemala o ya en ese momento le parecía que no era conveniente para el sistema de justicia en nuestro país? Bueno, desde un inicio he manifestado que no estoy de acuerdo porque no hay un control al organismo. También he sido claro en manifestar en que Guatemala necesita ayuda para fortalecer sus capacidades. Mi punto es de que esa ayuda se debe canalizar dentro de las reglas en donde nadie esté por encima de la ley. Entonces, cooperación internacional, bienvenida, dentro del marco de la ley, sea esta monetaria o sea esta con capacidad técnica, pero dentro del marco de la ley. Incluso Naciones Unidas tiene un convenio internacional donde todos los organismos de asistencia técnica firmaron un convenio con el Estado de Guatemala hace décadas atrás y Guatemala ha hecho uso de diferentes programas de asistencia técnica de Naciones Unidas. Pero ninguno de estos ha venido y ha tomado facultades legales que no estén sujetas a control, sino han sido asistencias técnicas. Por lo que uno podría venir y ante las mismas Naciones Unidas evaluar grandes resultados que se han tenido de apoyo técnico internacional dentro del marco de la ley con un convenio internacional en donde no se transgreden principios básicos de la Constitución en que todos deben estar sujetos a control. A manera de resumen y para terminar con esta entrevista, con este tiempo que usted nos está brindando abogado, ¿cuál sería el ABC según su punto de vista? Para que nuestra audiencia pueda captar de una manera más sencilla, ¿cuál es el ABC? ¿Por qué no debería, según su punto de vista, permanecerla, si sí, en Guatemala? Lo diría en tres líneas, digamos. Primera línea es escasos resultados. No ha validado en los siete años resultados. Segunda línea es si utiliza mal el mandato algún fiscal, algún comisionado. No hay cómo, digamos, detener un uso arbitrario del mandato. Y número tres, creo que el problema de justicia va más allá de la continuidad de la CICI y ya llegó el momento de hacer propuestas concretas, integrales y no, digamos, remiendos temporales de un sistema que no está funcionando. Muchísimas gracias, abogado Ralón, abogado constitucionalista que nos acompañó hoy expresando su opinión sobre este tema, este tema que genera tantas, tantas opiniones al resto. Así amigos, el evidente, nosotros tenemos más noticias, quédese con nosotros y vamos directamente a las noticias. Claro que sí, vamos a una nueva noticia. Y es que luego de un ahogamiento financiero, el Tribunal Supremo Electoral al fin tiene un respiro. Eso, según lo dijo el presidente de ese organismo, pues podrán realizar compras de actividades que estaban atrasadas y que son claves para el desarrollo de las elecciones. Dos meses después de lo pactado, el Tribunal Supremo Electoral recibió el primer aporte de 140 millones de quetzales de los 500 millones que se le otorgarán para organizar el proceso electoral 2015. No hay ninguna limitante para que, digamos, los 500 millones que están ya autorizados no los pudieran dar de una vez. No hay ninguna limitante para que esto pudiera hacerse en tantos. También entendemos que hay una crisis financiera, no solo en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, sino que es a nivel nacional. Pero en este momento es prioridad el Tribunal Supremo Electoral por el proceso que se ha decidido. Con el desahogo financiero, el Tribunal Electoral puede iniciar con el plan de empadronamiento y actualización de datos para alcanzar a los cerca de 2.4 millones de guatemaltecos entre las edades de 18 a 35 años que no se han empadronado. Va a depender de cada evento, pero vamos a utilizar la que sea más viable, la más transparente y la que sea más oportuna. Y lo que sí queremos evitar es que se compre por excepción. Sin embargo, al Tribunal se le adeuda 360 millones más que deben ser acreditados antes del primero de abril. De ser entregados en tiempo depende de que las compras de los insumos y enseres electorales sean por cotización y no por excepción. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Bayron Secaida.